DJ Harvey En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Roca en desorden y tú, la mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 911 No temo usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na En una cama de hotel, te doy el silencio en el alma Dos cuerpos muertos de sed, entre unas sábanas blancas Casi dos meses después, cuando ni tú lo esperabas Te convencí de mi amor, casándonos de mañana Seguimos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, en el agua de los mares calmará esta guerra Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Fuego en la piel Es que encierras tanto amor que tú me quemas Chica, contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que encierras tanto amor que tú me quemas Tú me quemas, con todo lo que cierras dentro de ti Que mientras más lo hacemos, todavía más queremos Es que encierras tanto amor que tú me quemas Tu forma de querer es lo que yo había soñado Por eso es que te amo Es que encierras tanto amor que tú me quemas Jugando A besarnos A besarnos P-P-P-J Carbi 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 Carbi